Vámonos con Naye, ahora sí, vámonos con tu tema, ¿qué te parece? Listas, listas, muy bien. Adelante, vámonos. Bien, pues en esta sección de ángeles hay un tema muy importante de la que ellos están hablando, que si sabes lo que es urgente en tu vida y lo que es importante. Para ellos es un foco rojo para la humanidad porque están acortando su vida, se están yendo antes de tiempo y esto es por el alto nivel de estrés y el alto nivel de estrés pues lleva a un sinfín de deterioro en tu cuerpo físico en la cual puedes acortar tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues bien, número uno, todo lo que es la depresión viene del pasado, lo que es en el presente es el estrés, que no estás disfrutando de lo que estás haciendo y lo que es el futuro viene siendo toda la ansiedad, el que estás desesperado y no estás a gusto porque ya quieres saber si te van a pagar, qué va a pasar mañana, si se van a solucionar las cosas, entonces dejas de vivir el presente. Actualmente tenemos una lista muy grande de cosas urgentes, nuestro trabajo, cosas que tienes que pagar, cosas a las que según tú tienes que ir, en fin, siempre va a haber cosas urgentes en nuestra vida que cubrir. Sin embargo, ¿qué es lo importante para ti? De todo es urgente que sí vale la pena. Para ti lo importante a lo mejor es algo diferente que lo mío. Sin embargo, si lo vamos cubriendo día a día, lo que es importante el día de hoy para ti, así podemos tener como más esclarecimiento, más claridad de la diferencia entre una y otra cosa. Ha habido casos que llega un niño y te dice, mamá, ven, ven, te quiero enseñar algo, mamá, ven, te quiero decir, espérame, estoy hablando, espérame un segundo, y el niño está insistente, entonces tú le sigues contestando, ay, voy, que me esperes, y a lo mejor no te das cuenta que su hermanito estaba en la tina o alguien se estaba ahogando o te quería avisar de algo peligroso. Hay muchas cosas que tal vez ya no puedas llegar a tiempo, porque son detalles, las cosas importantes son cosas momentáneas, son cosas, son avisos que te llegan como ráfaga y tenemos que poner atención. Las cosas urgentes nos quitan de nuestra mente, de nuestro punto de vista, la importancia. minimizamos lo que nos están diciendo, hay llamadas que minimizamos, hay lugares en los que tenemos que asistir y creemos que no es importante y resulta que estamos aplazando de visitar a alguien, a un ser querido, de días, 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 y no llegamos. fallece, pero por toda tu lista de cosas urgentes no lo llevaste a cabo. ¿Cómo puedes diferenciar qué es lo importante a lo urgente cuando lo que llevas a cabo te trae paz? Te sientes conforme contigo mismo por dentro de lo que hiciste. A veces cubriste todo el día, hiciste a tope todo lo que necesitabas hacer, pero todavía no estás en paz, entonces quiere decir que no hiciste lo importante. Tal vez sobrecargaste tu cuerpo y solo te va a traer enfermedad y más estrés porque no hiciste lo que tenías que hacer o no comiste lo que tenías que comer, lo que era importante para tu cuerpo, no lo que por urgencia ahí comiste a la pasada. Y así en todos los hábitos es de lo que los ángeles hablan. Tener mucho cuidado todos los humanos de lo que es de urgente a lo importante. Y muchas gracias, tenemos muchas llamadas aquí del público. Vámonos con José Cabrera. José, se ve como una estructura o límites en tu pensamiento. Cambia de estrategia para que puedas fluir mejor y te vaya bien. Viviana Martínez, a nivel laboral vas bien, ten mayor comunicación con tus superiores o con quien estás negociando. Ábrete las puertas a través de la comunicación. Jorge Torres, cree en ti mismo, tienes una excelente personalidad. Ábrete las puertas tú mismo porque tienes todo a tu favor. Anaíte Hernández, confía en ti. Tienes autoestima que hay dentro de ti. No pienses tanto sin compararte. La vida es perfecta de cada uno de todos nosotros. Aumenta tu confianza. Grecia Pineda, te piden equilibrar tu carácter y tus pensamientos. Te vas a los extremos. Araceli Aro, bendiciones para ti. Te ves protegida. Se ve el Arcángel Uriel contigo enseñándote todo lo que es el conocimiento. Es una etapa de mucha sabiduría y aprendizaje para ti. Araíz Jiménez, vienen cambios en tu vida para que los tomes en cuenta. Todos los avisos y señales. Angélica Robles, sé fuerte y valiente. Vienen cambios positivos a tu vida. Y cerramos con Marta Guzmán. Equilibra tu comunicación y la forma de decir las cosas. Muy bien. ¿Dónde te encontramos, Naya? Sí, síganos en nuestra página Mundo Mágico de Los Ángeles, así pegado en Facebook y a nuestro WhatsApp 3325368326.